Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lid. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Ay, disculpen que vengo tarde, pero se me había ido el inter. No sé qué pasó, que se me sacó de un solo. Bueno, vamos a ver en lo que vamos arreglando acá. Déjenme ver. Voy a poner primero aquí lo que nos toca, el tema para este día. Como quedamos pendientes todavía, ¿verdad? Con la otra parte de que no terminamos de ver, entonces hoy vamos a abarcar así como al dos por uno. Vamos a ver los dos temas con lo que es la la parte anterior que nos quedamos, que no vimos, que es la los los vínculos y vamos a ver también la seguridad en los libros. Bueno, vamos a aplicar acá la seguridad en las hojas y después vamos a aplicar la seguridad en el libro. Ok, solo me confirman si todos tienen el archivo anterior, que fue el que estuvimos nosotros trabajando, el que íbamos a trabajar, el que ya les había pasado. Sí, lo tengo. Ok, ahorita le voy a pasar el otro de una sola vez. Ah, bueno, no, porque este lo vamos a trabajar en la misma. ¿Cuál es el último que les pase a ustedes? ¿Cómo se llama ese archivo? El número 10. El número 10, ¿verdad? Ah, pues sí, entonces sí, estamos bien. Vamos a abrir entonces ese archivo. Veamos. Veamos. Ok. Vale, ahí estamos. Este es el que tienen, ¿verdad? Nos vamos a ir entonces a esta parte. Este mismo, como les decía, este mismo archivo nos va a servir a nosotros para ver los dos temas. Uno que es la creación de los hipervínculos, la asignación de hipervínculos que vamos a aplicarlos acá, que los vamos a hacer y de una sola vez este archivo lo vamos a utilizar para aplicar la protección tanto de hojas como del libro. Ok. Así es que vamos a ver, vamos a ir trabajando cada uno de estas, de estas hojas que tenemos acá. Para los hipervínculos, yo creo que aquí para nadie es cosa del otro mundo saber lo que es un hipervínculo. Los hipervínculos no es sino un enlace, un enlace que nosotros aplicamos, que nosotros decidimos aquí a dónde poner, que bien puede ser en el mismo libro, puede ser en diferente hoja, puede ser en otro archivo, puede ser una, un sitio web diferente. O sea, ahí es cuestión de cómo lo quieran aplicar. Entonces, vamos nosotros en este caso a trabajar con un hipervínculo dentro del mismo libro, pero con diferentes hojas. Entonces, empecemos a crear. Vamos a crearlo porque así de una sola vez, la idea es que vayamos aplicando todo lo que podamos en el mismo archivo. Pasémonos al gráfico primero, a este que tienen de bajas. Ahí me van diciendo ustedes si se me van quedando o no. Y vamos a recordar y retomar algunos de los temas que ya anteriormente hemos visto. Así que como este ya nosotros lo manejamos y lo sabemos, vamos a crearlo. Como no es cosa del otro mundo, vayamos haciéndolo. Vamos a ir a país, producto, bueno, producto uno acá. Ya aplicamos, mire aquí, serie de relleno de una sola vez, para que no se nos olvide. Argentina sería la primera, después sigue Chile, Colombia, este si no podemos hacerlo, más que ponerlo, porque no tenemos una serie de relleno establecido para esto. Y tenemos acá, vale, con estas. Para los datos acá, que serían los valores numéricos que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Otra vez apliquemos lo que nosotros ya conocemos, que hemos trabajado sin ningún problema, que es el aleatorio. Vamos a poner un aleatorio. Bueno, vamos a poner el formato de contabilidad y esto va a ser igual, aleatorio punto entre. ¿Cuáles serían? Vamos a poner mil y tres mil. Esos serían los valores que vamos a poner ahorita. Mil y tres mil. Como solo son nada más estas celdas que están acá. Llenamos, llenamos. Ahí está. Ok. A ver, espero que no se les haya olvidado cómo trabajar los gráficos. Entonces, para este vamos a aplicar un gráfico sencillo. Vamos a seleccionar, nos vamos a insertar. Ustedes ya manejan esto. A ver, ¿cuál le ponemos? Este le podemos poner. Vaya, voy a dejar este gráfico acá. Y ahí para que vea, más o menos se vea bien. Ya le puse ahí un estilo de lo que viene. Esa sería nuestra primer hoja. Trabajada, ¿verdad? Porque después nos falta que ver todas las demás hojas. Pero vamos a comenzar con esta. Si quieren, podemos poner acá. ventas, vamos a poner. Ya tenemos ese. Nos vamos a pasar al siguiente. También lo vamos a hacer acá. Ponemos mes, vamos a poner ingresos y vamos a poner egresos. y vamos a irnos de enero hasta junio. Y para este vamos a ponerlo un aleatorio. Pongámosle entre veinte mil y cincuenta mil. Entre esos dos valores, entre veinte mil. El primer aleatorio, disculpe, ¿cuál fue? El del anterior. Este, mil y tres mil. No sé si de este me estaba diciendo. Este mil, tres mil y este entre veinte y cincuenta mil. Ahí tenemos el primero. Y este, como lo he dejado aleatorio, ustedes lo dejan también, ahí va a ir cambiando eso. El gráfico. Ok, entonces voy a aplicar el gráfico para este. ¿Cuál era el que estaba? Este tenía un gráfico de de línea, línea con punto. Este dejemos. Ahí tengo este, ya tengo el de barlos acá, ya tengo este de aquí. Y lo que vamos a hacer a este es ponerle ahí solo. Solo ahí para adornarlo. Ok. Voy a poner un play lleno. Voy a dejar eso. Va, ahí tenemos eso. Pero a este le vamos a hacer algo más. Quiero que pongamos, apliquemos dos fórmulas. Vamos a poner en este que sea las sumas. Y aquí vamos a poner el promedio. Estas son fórmulas normales. A que ya nosotros conocemos. Entonces, a este le voy a poner que sea, me aplique la suma de todo esto que está acá. Y en este que me dé el promedio. De todos los egresos. Suma de los ingresos y promedio de los egresos. Vaya, ya tendríamos los dos primeros gráficos. Gráfico de línea, gráfico de barras y gráfico de línea. Lo que sí les voy a pedir, entonces, los que vayan terminando, me vayan mandando el, el, la, la captura, porfa, para ver si, si estamos bien. Si nadie se me queda. Bien. Pregunto, no he preguntado, pero pregunto, por si acaso. No hay nadie que tenga problema ahorita de trabajar con gráficos, ¿verdad? Yo creería que no, pero si hay, avísenme, porque si no, me voy a adelantar más de lo que debería. No va, Rosy, vaya. Solo medio recuerdo, porque yo hace tiempo lo vi, pero así lo vi, que me aplicó un amigo, porfa. Ok. Lo gráfico. Ah, vaya, no hay problema. Estos son gráficos sencillos, no son gráficos del otro mundo, sino que son gráficos súper sencillos. Ah, debemos de tener datos, datos. Vean que esto, si lo vamos poniendo, lo vamos colocando y lo único que le vamos a hacer es seleccionar en este caso, así rapidito. Si yo, si yo tengo estos acá, estos valores, eh, y yo quiero, por ejemplo, solo sacar el gráfico de ingresos, entonces vendría yo a seleccionar todo esto, me voy a la pestaña insertar, un gráfico, puedes coger cualquiera, puede ser el de barra, pongo este y ya tengo ese ahí, por decirles algo. Va a decir, este fueran ingresos. Si fuera un gráfico de egresos, entonces selecciono siempre los meses, selecciono los egresos, insertar, me voy a, pongo uno de columnas 3D y ya pongo eso. Ya selecciono esta. Y el tercero, que fue el que hicimos al principio, donde seleccionamos todo. O sea, ahí tenemos todos los datos para aplicar eso. Ahora, por ahí vi que alguien me preguntaba cómo le poníamos color. color. Solo seleccione. Cada vez que seleccionan un gráfico, se abren dos pestañas. Una que es diseño de gráfico y otra que es formato. En el diseño de gráfico, aquí tienen los estilos preestablecidos, que ustedes pueden buscar cualquiera de esos que están, pero si ninguno de esos les gusta, formato. Está el grupo de estilos de forma y desde acá es donde buscamos relleno de forma y ahí le gusta, le decide cuál es el fondo que quiere, el relleno que quiere, ve. Ahí pone ese. Le quiere poner este un contorno, le dice qué color quiere. Por ejemplo, le puede poner este, pero si no se ve, lo vamos, podemos hacer más grande, más grueso y ahí está. Ve. Y aquí, si usted no lo quiere, entonces todo viene, selecciona y le da suprimir y ahí se va. De hecho, ya vamos a hacer uno desde cero, ¿verdad? Este porque ya están, bueno, ni tanto, están los datos, pero no, no, no es mayor cosa. Ese es algo que rapidito se va a hacer. Pero entonces sí, necesito que si se van quedando, me vayan diciendo para que podamos ir en línea. Ahorita solo son dos que hemos hecho. Gráfico de barra, que ahí está, y el de líneas. El segundo, líneas con puntos. No importa que no sean iguales. De hecho, también los valores a coherencia que van a ser diferentes. Para los que yo tengo, los que tienen ustedes son totalmente diferentes, no son iguales. Que ya tenemos esos dos. Ahora solo me dicen, por favor. Quiero saber nada más si alguien no está haciendo, si todavía alguien no ha terminado. Solo díganme eso para darle chance y esperarme. Yo no he terminado. Vaya, Jacqueline, gracias. Eso quiero que me digan. Y así no adelantarme, porque si no, me voy a estar adelantando y ustedes se me van a quedar. Vamos a ver qué más por acá. Vaya, ok, no hay problema, Sarito, no hay problema. Ustedes solo me avisan. Igual, ahorita, si quieren, podemos aprovechar de alguien más que necesite que le ayude y y si puede compartir, me dice. Vale, Luis, ya terminó. Gracias. 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 El aleatorio, el segundo gráfico, ¿entre cuánto es? Veinte y cincuenta, veinte mil y cincuenta mil. Bueno, bueno. Después de hacer el gráfico, hizo suma, ¿verdad? Sí, Jacqueline. Aquí, este, una, esa es una fórmula, cual, va sencilla, solo la suma nada más de los ingresos y el promedio. Eso es lo único que voy poniendo acá. Ya después van a, les voy a explicar por qué necesito que veamos esto, para ver después lo de la protección de la hoja. Esta es una simple suma y un simple de promedio. Hay varios que no se han conectado. Minero, perdonen la pregunta que se me escapó dando un poco. Dígame. Este, el aleatorio, ¿cómo fue que lo sacó? Le puse igual aleatorio, le puse mil, pero luego para ponerle entre entre tres mil, es en el caso. Solamente. Ah, sí. El punto y coma, el punto y coma o la coma. No sé el suyo, en su caso. El mío es punto y coma, pero no me lo acepta. Pero ¿qué pasa? Que está utilizando el aleatorio o el aleatorio punto entre. Solo aleatorio y el punto entre. Tiene razón. Ya lo vi. Gracias. Ok. Los que ya terminaron este y pueden adelantarse con el del pastel, hagan el del pastel. En lo que yo voy esperando a los demás. Solo si avícenme, ¿verdad? Cuando ya hayan terminado. Yo creo que varios no se han conectado, licenciado, porque ya les dieron el certificado los que terminaron la plataforma. No, pero hasta donde yo entiendo no les han dado. O sea, hasta donde yo entiendo. Y según lo que vi en el mensaje era que ya estaban. No, como no, ya está en la plataforma. Por ejemplo, el mío. Ah, ¿en serio? Esa fue la regada que antes. Ah, no sabía. Yo había tomado como que era que Insafor se los había enviado al centro, pero que el centro ya los tenía, pero que los iba a entregar hasta que ya hubieran terminado el curso. No sabía que ustedes lo podían ver. Rossi dice que están viendo la preliminar que iba a haber algo hoy de eso. Ni sabía. Y eso que no es, no es viernes, hermano. Ya me imagino cómo va a estar el viernes. Buenas, perdón, voy llegando. ¿Cómo lo haces? Este, quería hacerle una consulta, pero creo que de eso estaban hablando. Me cayó un correo ahí que no estoy al día y cuando vía fui a revisar de certificado que mandaron. No sé si eso es por el primer examen nada más o si eso es para los que acaban de completar el nivel básico. Eso será lo que estaba comentando, pero no sé qué dice el certificado, no sé qué les aparece. Es que a mí no me sale nada. No les aparece. Ah, no le sale nada. Sí, cuando yo me meto me dice que yo no me he ganado certificados aún. Vaya, usted salió sorteado, Erika. No, y los demás, ¿cómo les aparece? El corto viene enfermo también. ¿Cómo les aparece? Es que en teoría, no sé la verdad y no sé cómo los, cómo se maneja, pero si me dicen que ya están dentro de la plataforma, entonces a todos, tal vez, tal vez, sería alguno que que estaba viendo, que no sé si hay, no recuerdo. A mí sí ya me aparece. A usted sí, Ángel. Sí. Hay alguien, de todos los demás que están aquí, hay alguien que no le aparezca, aparte de él. A mí no me aparece. Alexander tampoco. Yo no sé dónde buscarlo. Es que tiene que estar al día. Yo entiendo que tiene que estar al día para que lo envíen, porque yo igual estoy recibiendo un curso de inglés, pero como en ese no estoy al día, no me han mandado. Ah, ok. Quizás fuera ahí anda entonces la cuestión. A mí no me han mandado nada. Nada, Jaqueline. En mi caso, sí, me enviaron un correo. La verdad no he revisado bien, pero sí creo que me dice que ya estaba certificado, pero no he revisado, la verdad. Ya. Si no, si no les ha llegado a ustedes, no, 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 no creo que sea un mensaje subliminal el que les están mandando. No, ahí tienen que ver, tal vez le pasa lo mismo que a Erick, que si no han terminado las evaluaciones, tal vez es eso, porque no sé si, ni siquiera dónde es que les aparece el, 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 el archivo. Ese es un, es un PDF, ¿verdad? Ahorita le comparto, si me permite. Ah, vaya, permítame, excelente, así para que los demás vean, permítame, un segundito. Vaya, así para que vean los demás y busquen. Uy, ¿cuál, cuál elijo? Me salen un montón de opciones. Busque, si le da el primero, que es de pantalla, va a compartir todos los, o sea, los movimientos que haga, si no, solo comparte la pestaña o la, donde tiene abierto el, la plataforma. Lo puede ver, puede ver mi pantalla. No. Eh... Es que no estoy en la compu, no sé. Se lo comparto yo si quieres. Lo tiene ahí. Ah, pues veamos. Alguien que lo tenga ahí a la mano, que... Eh, tengo otra consulta también. Veamos. Eh, después de que terminemos este nivel, eh, podemos de una sola vez continuar para el avanzado, o hay que inscribirnos otra vez. Tiene que, o sea, eso sí, para cualquiera que vaya, siempre tiene que inscribirse. Es como que ustedes lo estuvieran haciendo de nuevo, o sea, no es automático de que ustedes terminan eso y se van con el otro. No, Ángel, tiene que cambiarse a la... Ahí. Ahí está, ve. Ahí está. Ahora, pero ¿cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí, Ángel? Para verlo, ahí vean. Creo que en la pestaña anterior está. Sí, Erika, ahí tienen que ser todo el mismo proceso, o sea, pero eso tienen que verlo directamente de, de, con recursos humanos y, y ¿cómo se llama? inglés corporativo, para, para que los inscriban, pero el proceso es el mismo, como que va de cero, como que va a primera vez a, a ingresar, pero tienen que irle rápido a esto, porque si no, yo creo que solamente, no sé, pero yo creería que solo un curso más se va a poder dar este año, porque el tiempo ya se está acabando, entonces, y me imagino que ni siquiera van a tener muchos días de, de, de descanso, sino que casi va a ser seguido, porque si no, no se va a alcanzar, y tiene que sí o sí terminar este año, no se puede ir hasta el otro, entonces sí, averíguen, averíguenlo, porque si no se van a quedar afuera. No vimos, Ángel, no, no alcanzamos a ver de dónde era, pero. Y hasta. Y si se podía inscribir uno al otro año. Ah, buena pregunta, Jacqueline, lo desconozco, lo desconozco, hoy sí, no sé cómo se va a seguir el otro año, ahí sí le, le quedo debiendo, porque no sé, no sé, no sé cómo se va a manejar eso. Y este. Yo quisiera saber cómo aparece eso, realmente que alguien nos ayude con eso. ¿Qué, Mayrita? Para ver lo del diploma. Ajá. Sí, es que pasa que Ángel solo nos mostró cabal donde estaba, pero lo que quería saber, ¿a dónde tienen que meterse para poder ver eso? Vaya, en la plata, en, en el grupo de WhatsApp han mandado el enlace donde está todo y al final está donde dice enlace de plataforma, le dan ahí. Se van al enlace de plataforma y automáticamente les aparece los cursos en los cuales ustedes están activos y ahí les va a aparecer el certificado tal y ahí le dan. Ahí a la parte aparece, Ángel. Sí, a la parte aparece. Ah, ok, va, entonces prueben. ¿En cuál chat escribo ahorita para mostrarle? Vaya, usted va a ese a donde le mandaron el primer enlace, el primer mensaje, donde está el enlace de las clases, el enlace de la plataforma, en un solo mensaje está todo eso. Quiero ver si lo tengo aquí a la mano para mandarles. No, o sea, yo sé llegar a la página, pero no tengo nada, es lo que digo. Ah, ok. Entonces, la pregunta es si el certificado es por el examen que entregamos el sábado o por los que acaban de terminar un nivel completo. Ese es del curso, solo es uno. Ese es el que me han mandado a mí, es específicamente de este que estamos recibiendo. Es por curso, es por curso, no es por el examen. Entonces, para los que no les ha llegado, yo les sugeriría que escriban al chat. Ahí pregunten, en el chat, porque hay que tener. Ah, cinco, porque Eric. No, escriban a este. Yo tengo un montón de diferentes números que dicen extensión. Este dice 0, 1, 0, 9, 10. Vaya, pero que utilizamos nosotros aquí para donde me han estado mandando ahorita los gráficos. Vaya, el último que mandó ahí Hilda, que aparece ese gráfico en este, en este chat, porque este, en teoría, este grupo es solamente para nosotros. Entonces, a ese. Ingeniero, perdón la pregunta. Dígame. Tengo que mandárselo en base a lo que dice la página. En líneas tiene que ser en líneas y en gráfico, que lo puse al contrario, en donde decía el gráfico de líneas, lo puse en barra y donde está el de barra lo puse en líneas. Lo puedo cambiar. No, sí, no hay problema. Sí, al final lo que vamos a hacer nada más son, son los vínculos, ver cómo funcionan los vínculos. Ajá. Pero no, no hay problema por eso. Y el de pastel en qué rango? Porque me dijo que el otro era de diez mil a cincuenta mil, ¿verdad? Ajá, no, el de pastel no hemos llegado, pero ahí estaba, el de pastel ahí está ya, no, el de pastel hagamos tal y como está. Ya lo vi, Erick, ya lo vi que ahí es, ajá, eso es lo que le parece que no no lo ha completado, ¿verdad? Entonces, sí, ahí ponga, Erick, hágale, haga el comentario, haga la consulta ahí de de que por qué le aparece ese mensaje. Mire, yo creo, yo creo que quizás no nos aparece porque no hemos terminado todo. Es lo que decía, es lo que decía Erick, que posiblemente eso sea, pero ahí sí yo, yo lo desconozco, entonces ahí mejor hagan ustedes la consulta porque ahí sí yo les quedo debiendo, ahí sí no sé, no sabría decirle por qué. Hagan la consulta con uno que que consulte ahí, les va a servir para todos los demás que son los que no tienen. Y con lo otro. Me cayó correo diciendo que dice, estimado Erick, esperamos que este mensaje le encuentre bien, queremos recordarle la importancia de mantenerse al día con sus secciones en nuestra plataforma de aprendizaje y después ya los restos general y está hablando de este curso y me dirige a la plataforma a que termine el. Ah, pues entonces sí podría ser, entonces podría ser, pero yo no sé si alguien de acá, de los que no ha terminado los evaluaciones o que no esté al día, ya la recibió, ya lo recibió, eso es lo que no sé. Si los que ya recibieron ese que les aparece el 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 diploma ahí, ya terminaron o por lo menos que van al día con con los con con las evaluaciones. Ahí sí. Pero yo en el curso ahorita estoy al día en la sección de donde comienza data validación, porque según yo entendí, usted nos introducía el el tema durante la semana y aparece sábado teníamos que terminar esa porción en la plataforma. Sí, para esta tendría que, o sea, si si fuéramos que habláramos del día, de ir con el día, con con el tema, para para hoy, vamos a ver, este sería el tema este que estamos viendo. Ese tendría que estarse completo ya, que es el de, ¿cómo se llama? El de el de protección, seguridad en los libros, y ese como en la plataforma les va apareciendo los temas, ¿verdad? Y con cada tema y tienen que ir llenando ustedes, entonces para este este día, si ustedes fueran al día, tendría que ser seguridad en los libros de Excel, que ya esa es parte de la sección tres, que es la de esta semana, lo que les mencionaba del principio, cada semana es una sección y son cuatro semanas, son cuatro secciones. Mañana terminaríamos la sección tres y el lunes comenzaríamos la última sección, que sería la cuatro, ya con tablas dinámicas, eso sería ya para el lunes, entonces para el sábado o para el viernes, ustedes deberían de haber terminado ya la parte hasta donde está el tema de consolidación de datos o consolidar datos, con esa se cierra y con esa irían al día para el día viernes o sábado, sábado que revisen, ya deberían de estar completas eso y solo deberían de faltarles a ustedes cuatro evaluaciones. pero hagan la consulta ahí, hagan la consulta ahí en el grupo para ver qué es lo que dicen y ya con dos o tres que hagan la misma consulta tienen que responderles más rápido. Ok, vaya, vamos a ver, ya hicimos, yo creo que hoy sí, es verdad, ya todos hicieron, ya le pusieron al día con esto, vamos al gráfico de pastel, vamos a tener los mismos datos que tienen ustedes ahí, esos mismos he copiado yo. Entonces vamos a seleccionar esto, le vamos a dar insertar, nos vamos al de pastel y pongamos el de 3D, el circular 3D, ahí está ese, o sea, así de sencillo. Este lo único que no tiene es que no se visualizan los datos aquí de los elementos, entonces nos podemos ir acá a las etiquetas de datos, llamadas de datos, esa es la que mejor queda y aquí va, solo que aquí está en términos de porcentaje, no importa, no importa que lo dejemos así, cambiemos igual el estilo. Si al final ahorita lo que nos interesa en este es hacer la los hipervínculos, entonces ahí no hay problema que quede así, por lo menos que se vea el gráfico que está allá. Y entonces nos vamos al último. En el último ahí sí me tienen que seguir para que no se me vayan a quedar. Voy a eliminar este porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vaya, vamos a ver, traten, traten en la manera de seguirme para que no se me vayan a quedar. Vamos a poner en alguna celda ahí enero, con el enero y vamos a ponerle de una sola vez algún color, pónganle un color a esto. Así. Y acá, estas dos celdas que están abajo, la vamos a, le vamos a aplicar un formato de porcentaje. A estas dos que van a estar aquí abajo. Abajo de enero ponen estas dos, seleccionan y aplican porcentaje. Y en la primera vamos a poner a 30. Que sería ese porcentaje. Como ya aplicamos el formato, solo le dan 30 y estuvo. En la de abajo vamos a poner una fórmula. Fíjense dónde vamos poniendo la fórmula porque después de solo nos la vamos a utilizar. Esto va a ser igual y le ponen 100 por ciento menos y hacen referencia a esta celda que está acá, que tiene el 30 por ciento y les tiene que quedar el complemento, ¿verdad? Que sería el 70. Entonces, ahorita de estas, aquí hemos puesto fórmula. Y en la anterior, que fue en la de líneas, es donde tenemos las otras dos fórmulas. Ahí es donde hemos puesto fórmulas hasta ahorita. Y ahí tenemos 30 y 70 por ciento. Este 70 por ciento tiene que ir con la fórmula, que va igual 100 por ciento menos y hacen referencia a la celda donde tiene el 30 por ciento y ya les queda así. Vale. Vamos ahora. Necesito que se posicionen en cualquier celda que no tenga datos, en una celda que esté vacía, que no tenga ningún tipo de datos. Nos vamos a insertar, nos vamos a gráfico de esta, la parte donde tienen los circulares, así como tomamos el primero del pastel, pero hoy vamos a buscar el tipo anillo y tiene que aparecerle eso así, en blanco, porque no tenemos nada, porque estábamos posicionados en una celda que estaba vacía. Así debería de aparecer. No tienen, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos ahora y le vamos a dar seleccionar datos. Aquí ve, si ustedes ven, cuando tenemos seleccionado esto, aparecen dos pestañas, diseño de gráfico y formato. Nos vamos a quedar en diseño de gráfico y le damos seleccionar datos. Y tiene que aparecerles esta, este cuadro, en ese cuadro que está ahí. Nos vamos a ir aquí donde dice agregar y en modificar series o le damos aquí a enero. Rosy, ¿se acuerda que hicimos esto? ¿Verdad que sí lo hicimos, Rosy, ahí en el básico? Sí, ingeniero, pero para ser honesta. Ya no se acuerda. No se acuerda bien. Sí. Ok, entonces, quiero ver. Les aparece este, ¿verdad? El uno, ¿entre qué les aparece a ustedes ahí? Este uno que está aquí, ¿entre qué les aparece? Paréntesis. No puede ser paréntesis. No son esas ahí. No, no son paréntesis. Ah, son llaves. Llave, son llaves, sí, son llaves. Ahora, tienen que posicionarse después del uno, este, pero no lo hagan con las flechas del teclado. Váyanse con el cursor y justo ahí entre el uno y la llave de cierre tienen que darle clic y posicionarse ahí. No se muevan con las flechitas del teclado porque le va a cambiar la referencia de la celda. Entonces, ahí vamos a poner veinte unos. Como ya hay uno, entonces lo vamos a separar por una coma. Tiene que ser coma. No importa que su separador de argumentos sea punto y coma. Aquí va a ser coma. Entonces, coma, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. No vayan a borrar la llave. Si no, después les va a costar encontrar. Y le dan aceptar y le tiene que aparecer esto, ¿ve? Así les tiene que aparecer. Coma o en mi caso utilizo punto y coma. 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 Le dan aceptar y ya le va a quedar así. ¿Dónde se fue para modificar todo? ¿Cuánto uno puso? Tienen que ser veinte. Para modificar, vaya, nuevamente, me fui acá a seleccionar datos, ¿verdad? Que fue lo que hice y ahí le puse agregar y ahí es donde me apareció. Cuando le puse agregar, aquí me dice nombre de la serie, seleccioné la parte que decía enero. Y en valores de la serie, me fui con el mouse, acá el puntero, después del uno y empiezo coma, uno, coma, coma, hasta completar los veinte. Ajá, Eric, dígame. Este, el veinte, eso es basado el tipo de data que usted tiene o es un formato así como? No, 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 son, porque lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo acá es dividiendo el, el, el gráfico, el anillo en veinte porciones. Eso es, por eso le hemos puesto veinte. Ah, entonces le podemos poner menos si queremos, dependiendo. Sí, sí, lo que pasa es que no le va a salir a lo que vamos, como nos va a aparecer. A ver, por eso le pongo veinte, porque nuestro, nuestro, nuestros valores que vamos a ir cambiando, lo vamos a ir haciendo de cinco en cinco para llegar al, al cien por ciento. Es por eso. No hay problema, Brian. Ahí vamos a ver. Aquí solo le dan aceptar. Deberíamos de tenerlo así, ¿verdad? Ahora, nos vamos a, a seleccionar el, el, el área del gráfico, nos vamos a los elementos del gráfico y le quitamos la leyenda, porque no nos interesa la leyenda. Aquí tienen la leyenda esta. Como está seleccionado todavía, nos vamos a la parte de formato, relleno de forma, que ya anteriormente le, le dije dónde irse y le decimos sin, sin relleno y en el contorno le decimos también sin contorno. Si le damos clic afuera, así debería de verse el gráfico. Ve, el cabal es solo el puro anillo y que estamos viendo acá el título que sería este enero. Sí, me quedo. Sí, muy bien, Carlita. Vamos con la otra. Perdón, no entendí cómo le quitó los contornos. Ah, vale, solo seleccione, no me seleccione el anillo como tal, sino que acá, el, 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 el área del gráfico, ve, aquí no tiene que aparecer nada seleccionado, se va a formato, la pestaña formato y tanto relleno de forma sin, contorno de forma sin, y ahí se la elimina. Ah, ok. Vale. Perfecto. Ahora, si ya lo tenemos así, voy a quitar esto de acá, se van a ir ahora y le van a dar un clic, pero sobre el anillo. Y ahí van a ver que aparece todo seleccionado, ¿verdad? Todas las, todas las partes de ese anillo están, están seleccionados. Le vamos a dar doble clic solo para que nos aparezca el formato de punto. Pero si ustedes se fijan, ya me quito la selección de todo el anillo. Le doy clic afuera, le vuelvo a dar un clic nada más y veo que todo esté seleccionado. Así deben de tenerlo ahorita. Sí, correcto. Vale, vámonos entonces ahora donde está la, la, el botecito de pintura que ya está el formato de serie que nosotros abrimos. Nos vamos a relleno y vamos a buscar el sólido. Le decimos relleno sólido y buscamos, bueno, en este caso el color verde igual que este que he puesto ahí. Ese relleno sólido le dan del color verde. Luego se pasan a esta opción que son las opciones de serie. Aquí está la que parece como que son barritas las que hay. Opciones de serie. Y acá vamos a poner donde dice selección de anillo, vamos a poner, perdón, en la de abajo, tamaño del agujero del anillo vamos a poner 45, que sería 45% y le va a aparecer esto. Esa es la última opción. Tamaño del agujero del anillo le dan 45% y les aparece así. Ok. Le dan clic afuera y así es como se debería de ver en este momento. Con el color que ustedes pusieron, el, el, el diámetro del agujero aquí estaba, este que fue donde le pusimos el 45% y ya se ve así. Hoy vamos a seleccionar nuevamente el área, todo el área del gráfico. Y nos vamos acá o bien le dan menú contextual, seleccionar datos o en la pestaña diseño de gráfico le dan seleccionar datos, cualquiera de las dos. Va a abrir nuevamente este cuadro de diálogo, que fue el primero que nos, que nos apareció. Entonces le damos agregar nuevamente, ahí vuelve a preguntarnos el nombre de la serie, pongámosle acá la selección de este, donde está enero, y en los valores de la serie, el que está aquí abajo, eliminemos esto. Hoy sí lo podemos eliminar. Allá donde estuvimos pusiendo uno, coma, 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 eliminemos y seleccionemos estos dos valores que son los porcentajes. Seleccionen los dos porcentajes que están ahí y le vamos a dar a aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente y ya nos va a quedar así. Van hasta ahí ahorita. Vamos. ¿Qué pasó, Eric? Ya me está dando ideas usted para mi cosa. Digamos, porque esta cosa se llama enero. Entonces, por el primer anillo pudiese usted ponerle el año completo, ¿verdad? Así como lo repartió en 20 pedazos, repartirlo en 12 que representan los meses. Los meses. Eso, pero para poner la data, pues, sería posible si usted tuviera así toda la data del año para repartirlo ya en el segundo anillo. Sí, lo puede ser. Lo que pasa es que ahorita, para lo que tal vez ustedes, como yo lo imagino que quiere hacerlo, podría ser que no le funcione de esta manera. Podría ser. Pero vamos a ver. Terminamos y vemos si es posible para que pueda aplicarlo como usted lo necesita. Porque como aquí lo estamos manejando en términos de porcentaje, puede ser también valores. Sí, pero ahí tendría que ver usted si le asigna a esos valores un porcentaje determinado. Voy a terminarlo y vemos si a usted le es factible como lo necesita. Ahorita tenemos los dos anillos, el primario y el secundario. Vamos a irnos al secundario y vamos a seleccionarlo. Solo lo seleccionan un clic nada más y le menú contextual y les tiene que aparecer este cuadro de diálogo. Y en este caso le dan cambiar tipo de gráfico de serie. Vean que es más corto este cuadro de diálogo, pero tiene que estar en el anillo secundario. Cambiar tipo de gráfico de serie y le va a aparecer este cuadro. Con estas opciones. Pero lo que nos interesa es esto que está aquí abajo. Le van a poner un chequecito acá donde dice el eje secundario y se va a ver así. Aquí hay un preview de cómo tendría que verse, cómo se va a ver así. Si tienen los mismos valores que yo tengo, que les dije que pusieran, entonces así tendría que verse. Le damos a aceptar y ve, así es como les queda. ¿Verdad? Esto, la parte celeste o azul me representa el 30 por ciento y la otra parte me representa el 70 por ciento. Este para el anillo secundario que es el que estamos trabajando. Vamos ahora a seleccionar al anillo este. Y ahora otro clic para solo seleccionar la porción esta que está aquí. Esta es la que vamos a seleccionar. Como ya tenemos abierto el cuadro de formato de punto, nos vamos a ponerle acá sin relleno. Le damos clic y tendría que verse el color que está al fondo, el que le pusimos nosotros al anillo primario. Tendría que verse así. Le dan sin relleno y se ve así. Luego seleccionan la otra parte del anillo, el complemento, que es el que está en naranja. Van a irse acá donde dice relleno sólido. Le va a aparecer el mismo color que pusimos de fondo al primario, pero le vamos a cambiar de color y le vamos a decir que queremos que sea color blanco. Color blanco y se va a ver así. Y en la parte inferior donde dice transparencia le vamos a poner 25. Y ahí tenemos eso así. Ok. Ya le dan clic afuera y ahí tiene que verse el anillo de esta manera. Hoy lo único, ya para ir terminando, nos vamos a ir a insertar. Vamos a ir a buscar una forma. Este rectángulo, dibujémoslo acá, miren, aquí en medio. Ahí ustedes más o menos lo colocan ahí. Le vamos aquí. Como ya habíamos puesto, la última selección era relleno de forma sin y sin contorno, entonces aplicamos de una sola vez y ahí se quita tanto relleno como contorno. Sin quitar la selección, porque todavía tenemos seleccionada la forma, nos vamos aquí a la barra de fórmula. Posiciónense ahí en la barra de fórmula y le van a poner igual. Solo dicen igual y le hacen referencia a donde tenemos el 30%. Le dan enter y tiene que aparecer ahí. Ya aquí ya solo es cuestión de formato. Desentrado. ¿Puedo repetir eso, por favor? ¿A dónde, Jacqueline? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿De la forma? Lo del 4. Vale. Ajá, le damos. Ok. Nos vamos aquí a insertar, ¿verdad? Forma, rectángulo y lo ponemos acá. Ahí más o menos usted calcule dónde quedaría el centro. ¿Ve? No le doy clic en otro lado porque voy a quitar la selección de la forma. Aquí ya le damos sin relleno y sin contorno para que me aparezca así. Y todavía sin darle clic a ningún lado porque me va a desaparecer la selección. Yo necesito que esto esté seleccionado. ¿Para qué? Para venirme acá, donde está la barra de fórmula, le da clic acá y luego pone igual. Solo pone el signo igual, como que va a poner la fórmula, y le hace referencia a la celda que tiene el 30%. Le hace clic ahí y después solo le da Enter. Y ya le tiene que aparecer el valor acá dentro del rectángulo. ¿Sí le pareció? Sí. Ok. Y aquí solo vamos a venir a alinearlo, tanto vertical como horizontalmente. Le damos el tamaño ahí más o menos que usted crea conveniente. Le puede dar color si quiere. Y va ahí. Esta es cuestión puro estético. Y ahí estamos. Entonces, cuando vengamos nosotros a cambiar el porcentaje, por ejemplo, le pongo 50, ahí me va a cambiar. Le pongo 75, me va a cambiar. Y este valor no lo necesito. Sí lo necesito, pero no quiero que se vea, entonces démosle color blanco. Quintémoslo de blanco para que no se vea. Y entonces, ya aquí ya podemos nosotros. Por eso, vengo otra vez nuevamente a decirles, por eso pusimos los 21. ¿Por qué? Porque cada uno me representa el 5%, que es lo que yo voy cambiando acá. O sea, yo le doy nada más el 5%, me va a llenar nada más un segmento de ese anillo que estoy poniendo. Le pongo acá el 65%, me va a llenar eso. ¿Ok? Ahí tenemos ya construido el otro. Hoy solo nos queda lo último, que serían los vínculos. Bueno, los vínculos sí que hay que hacerlo. Voy a hacer uno. Y después vamos a ver lo de la protección. Por eso es que hemos puesto todas esas fórmulas también, para que vean ustedes la diferencia cuando se hace la protección a una hoja. Nos vamos ahorita, si no le ha salido este ahorita, no se preocupen, después lo terminamos. Vámonos a la hoja del menú, que va a ser la principal, que es donde nosotros vamos a aplicar todo. Igual que acabamos de hacer, nos vamos a insertar forma, y podemos tomar esta forma, mire, este de rectángulo con esquinas redondeadas. Le damos clic y dibujamos más o menos ahí este tamaño, que es el que nos va a servir como que fuera un botón. Usted puede venir aquí a cambiar un color, ahí el que usted quiera ponerle. Le quiere cambiar o poner un contorno, le quiere poner contorno negro. Aquí ya es puro maquillaje. Le voy a dar un biselado para que parezca más un botón. Ahí está. Ya teniendo esto, vamos a editar y le vamos a poner a este. No hay gráfico, ¿verdad? Gráfico. Barres, así. Vamos a ver si está centrado. Aquí hay que centrarlo. Ahí tenemos. Le voy a poner color negro. Este, como les digo, es puro maquillaje, que ustedes van a hacer. Si este ya lo tenemos y dice, bueno, así me gusta cómo ha quedado, entonces eso lo copiamos. ¿Ve? Porque como ya el primero nos está sirviendo como de guía y copiamos. Y luego al otro solo editamos en cada uno. Este sería gráfico líneas, gráfico pastel y este sería gráfico anillo. Y ahí está. Ya los tenemos. Ya están las cuatro opciones que vamos a tener donde vamos a hacer los vínculos. Cada uno de estos nos va a estar llevando a cada una de las hojas que hemos hecho acá con estos, con estos gráficos. Entonces, vamos a hacer primero el que está en gráfico de barras, lo seleccionamos. Debe estar seleccionado. Tenemos dos opciones para aplicar un hipervínculo. Uno es que lo hagamos desde la opción de insertar y aquí tiene un grupo que dice vínculo. Nos vamos a vínculos, le va a abrir esto. Posiblemente a usted le aparezca archivo o página existente, web existente, en lugar de este documento, crear nuevo documento, porque es esta. La que nos interesa es lugar de este documento. Esta, la segunda. Y tiene que aparecerle a ustedes todas estas que son los nombres de los, de las hojas que tenemos. Y en la parte superior dice la referencia de la celda. Eso a qué se refiere. Ese va a ser la celda que va a tomar como referencia para ir a hacer la búsqueda, para hacer el vínculo. Y ahí es donde se va a posicionar. Entonces, en este caso, vamos a escoger la de farras, que es la primera que tenemos y la que está seleccionado. Le damos a aceptar. Vean, si yo le doy clic afuera y me posiciono ahora acá, ya me aparece la manita ahí que es para hacer el vínculo. No lo voy a hacer todavía. Voy a seleccionar la segunda y hago lo mismo. Me voy por el otro lado, menú contextual y vínculo. La misma información del cuadro, pero ahora quiero que sea línea. Aceptar. Nos vamos a la siguiente también. Cualquiera de las dos maneras lo puede ser desde la cinta de opciones con vínculo, que sería pastel o seleccionando menú contextual, vínculo. Y este sería anillo. Y le damos a aceptar. Ok, hoy le damos clic afuera. Y probamos. Le damos clic acá. Ya nos lleva a la primera. Me voy a la principal. Clic en el gráfico de línea. Me lleva el gráfico de línea. Principal. Gráfico pastel. Me lleva el de pastel. Y por último, gráfico anillo. Me lleva el de anillo. Ahora, ¿a esta lo podemos hacer de que se regrese al principal? Sí, podemos hacerlo. Podemos o inserta usted una imagen o un ícono o lo podemos hacer. Bueno, no sé si ustedes tienen íconos ahí. Si no, lo que puedo hacer es ponerlo. Que creo que todos van a tener son formas. Siempre las formas. Pongámosle una flechita de esta. ¿Ve? Esta. Voy a poner esta flechita que nos indique como que fuera este para el home o el inicio. Solo vamos a poner aquí algo que se vea más. Ahí. Va. Entonces podemos colocar que esto signifique. Acuérdense, aquí ustedes pueden poner una imagen, ¿verdad? Pueden ir a buscar una imagen de una casita o del ícono de home y lo ponen. Entonces, seleccionamos menú contextual o de la otra manera. Vínculo. Y le vamos a decir que nos lleve ahora este al menú, a la hoja menú. Le damos a aceptar. Ahora, como ya tenemos el vínculo en esta, solo copiamos, nos vamos al siguiente, pegamos. ¿Ve? Ahí ustedes ven donde lo posiciono. Siguiente, pegamos. Lo movemos a donde lo queremos dejar. Anillo, pegamos. Y ya lo posicionamos acá. Ok. Probemos. Miren, ya me lleva al menú principal. Líneas, me lleva al menú principal. Barras, me lleva al menú principal. Pastel, me lleva al menú principal. Y ahí ya tenemos los vínculos con todos. Ya se hicieron los vínculos. Y lo que les decía, en la celda de referencia, si ustedes se fijan, cuando yo le doy a este gráfico, miren a dónde se posiciona. La A1. Si le damos clic acá, por eso es que hoy se ve un poquito más movido este, porque está en la A1. Ve porque se va hasta acá. Aquí podemos eliminar una columna para que se quede centrado. Esos son los vínculos. Esos son los hipervínculos. Que en vez de que nosotros nos vayamos a estar moviendo entre estas hojas, que son poquitas, ¿verdad? Pero si tuvieran más hojas, entonces, para no estarse moviendo entre unas, crean ustedes su propia menú. Crean su propio menú en donde ustedes se van a ir movilizando entre cada una de las hojas que quieran. Tomando en consideración lo que ya vimos, en qué celda es la que va a tener como referencia y ver el nombre también de cada una de las hojas donde usted necesita llegar. Vale. A alguien no le ha salido esto. Me dice si alguien se quedó en algún lugar para ayudarlo. Yo me quedé en el último, en el gráfico de anillo. Ah, pero solo el gráfico como tal. Sí, eso. Los vínculos, sí, los hizo. Eso sí está. Ah, va. Ok. No se preocupe. Después terminamos lo del gráfico. Pero ahorita lo que quiero ver, lo de los vínculos, y vamos ahora a aplicarlo por lo menos en una. En una, y que vean por qué les dije lo de las fórmulas. Posicionémonos o vámonos ahorita a este, el de las líneas. Vámonos donde está el gráfico de líneas. Entonces, vamos a proteger esta hoja. Mejor, sí, esta, esta, esta hoja. La vamos a proteger. Primero, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que asegurarse cómo están la configuración de todas las celdas. Entonces, vamos a seleccionar toda la hoja. ¿Cómo? Nos vamos acá. Le damos clic acá y ahí se seleccionó ya toda, 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 toda la hoja. Ahí está seleccionada toda la hoja. Vamos ahora a entrar al formato de celda y fíjense que en la última pestaña que dice proteger, tiene que aparecer este chequecito de bloqueada. La última pestaña del formato de celda dice bloqueada. Así tiene que quedar. Le doy a aceptar. Ya vi que está bien ahí. Y ahora veamos cuáles son las celdas que yo necesito acá que se puedan editar, en las que se puedan trabajar. Puedo dejar los ingresos y los egresos. Entonces, vamos a seleccionar estos valores. Ingresos y egresos. Los seleccionamos. Vaya, ¿dónde se me quedó? Seleccionar formato de celda. Vaya, acá. Ahorita tiene seleccionada toda la hoja, ¿verdad? Sí. Vaya, formato de celda. Le aparece esto de seguro, ¿verdad? Se pasa hasta donde está proteger. Proteger. Es la última pestaña. Ok, ya. Ok. Proteger. Y dice bloqueada. Está en un chequecito. Vaya. Solo le da aceptar porque ya estamos ahí, ya vimos que está todo bloqueado. Ahora vamos a seleccionar todos estos valores, tanto ingresos como egresos, pero solamente los valores. Seleccionamos y entramos al formato de celda. Nos va a aparecer lo mismo, el chequecito desbloqueado, ¿verdad? Entonces, se lo quitamos. Le quitamos ese chequecito desbloqueado y le damos aceptar. Porque con eso le estamos diciendo nosotros que estos van a estar libres, estos valores van a estar libres, no tienen que estar protegidos. Ok. Posiblemente le aparezca esto, solo le damos a omitir error y ahí queda. Vaya. Ahora protejan, vamos a proteger la hoja. Acuérdense, esta tiene fórmulas. Nos posicionamos ahí donde quieran ustedes que aparezca. Ya la, 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 ¿cómo se llama? La selección. Nos vamos a la pestaña de revisar y ahí tenemos un grupo que se llama proteger. Está la opción proteger hoja, proteger libro. Vamos aquí a ponerle la opción de proteger hoja. Y les tiene que aparecer este cuadro. Dice contraseña para desproteger la hoja. Aquí es donde vamos a poner nosotros el password o la contraseña que no se les vaya a olvidar. Entonces, para no tener problemas, vamos a ponerle del 1 al 4. Si no se nos olvida. Del 1 al 4. Le damos a aceptar. Nuevamente nos vuelve a pedir 1, 2, 3, 4. Y le damos a aceptar. Vaya. Ahora, si se fijan ustedes, no puedo yo hacer nada en la celda. Por ejemplo, el gráfico no lo puedo seleccionar. Quiero cambiar el título de esto, no puedo hacer nada. Me voy a una celda que esté vacía, quiero escribir, no me hace nada. Me posiciono en estas que son las que quedaron desprotegidas y cambio, por ejemplo, esto le voy a poner 32,000. Esa sí me permitió. Y el gráfico también, ¿verdad? Cambia. Le voy a quitar a este y le voy a poner 25,000. Ahí me está cambiando todo. Me voy a la fórmula donde está la suma y el promedio. Vamos a ver. Me posiciono acá. Quiero cambiarla, no me deja. Desde acá, no me deja. Desde la barra de fórmula, no me deja. Pero ahí está la fórmula. Estoy viendo la fórmula. Solo que no me deja hacer nada. Hay dos formas que puede tener usted para evitar eso. Para que alguien vea la fórmula, porque posiblemente usted no quiere que se vea la fórmula. Nosotros pusimos esta básica, ¿verdad? Pero usted ha hecho una mega fórmula y no quiere que la vea. Entonces, hay dos formas para evitar eso. Una. Voy a irme a desproteger hoja. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está desprotegida. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir acá, seleccionar todo. Nuevamente, toda la hoja. O puedo seleccionar solo una parte. Pero aquí mejor seleccionar toda la hoja. Formato de celda. Y lo que voy a hacer es ponerle oculta. Esto. Oculta. Le doy a aceptar. Solo para cerciorarme. Reviso nuevamente esto. Formato de celda. Me agarro oculta. Le quito este de oculta. Y le doy a aceptar. Nuevamente. Proteger hoja. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y si me posiciono acá, puedo cambiar. Pero si usted se posiciona en esa celda, ya no va a ver la fórmula. Puede posicionarse en la celda, pero la fórmula ya no la puede ver. Porque ya la escondió. Porque mediante la opción de bloquear, de ocultarla, ahí se está oculta. Esa es una forma. La otra, ya mañana la vamos a ver. Los hipervínculos creo que sí le salieron a todos, ¿verdad? Les funcionó. Lo de la protección de hoja, no sé si a alguien todavía no le salió. Solo quiero saber, solo quiero hacer un sondeo. ¿A quiénes no le salió la protección de la hoja? A mí sí. Vale. ¿A quiénes no le salió? Bueno, aparte que me dijo ahí este. ¿Quién fue el que me dijo que no le había salido lo del gráfico? ¿A alguien más no le salió el último gráfico? Eso entonces, si alguien más se quedó, mañana lo vamos a ver. Bueno, mañana terminaríamos eso, lo de la protección que estamos viendo. Les voy a decir la otra forma de cómo protegerla, que no se vea la fórmula. Y para los que se quedaron con el gráfico, lo terminamos. Y así ya mañana concluiríamos nuestra tercera semana, sección tres. Y eso nos quedaría la próxima semana. ¿Ok? Bueno. Ok, Liz. Cuídense, descansen, feliz noche. Sí, escriban en el grupo para ver qué les contestan. Gracias, feliz noche. Cuídense, feliz. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias.